Amigos, amigos, bienvenidos, estamos fuertemente unidos por la amistad. Somos la generación del ritmo, la música nos da la fuerza para soñar. Unidos por amor. Desde el folkorum del Madison Square Garden, en la ciudad de Nueva York, vía satélite, conectando con Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, menudo en el folkorum del Madison Square Garden. Unidos por amor, canciones por amistad, unidos por amor, canciones por amistad, Menudo amor, benvenidos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hola Latinoamerican. Bienvenido. Gracias. 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 Como ustedes saben. En menudo. Hay una regla. Que cuando uno llega al interior. Pero por favor quiero pedirle una cosa a todos ustedes, que no piensen que van a perder un amigo, sino que van a tener a uno nuevo. Gracias. 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 Regresaremos con ustedes desde el First Forum del Madison Square Garden en Nueva York con Menudo. El que presente es alguien que formó parte del grupo Menudo y que ahora sus discos ya son un gran éxito. ¡Con ustedes, Fernando! ¡Aplausos! 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 Por la luz del amanecer Yo soy luz del sol La cadena me atrae a ti Quiero olvidarme de tus besos Si cada día te llevo mal Juego, hay fuego en el alma Juego tocando el amor Juego que rompe la calma Juego que rompe la calma Juego que rompe la calma Yo soy tuyo, yo soy tuyo, ya no podré que vivir sin mí. Quiero que salgas de mi vida, y cada día te quiero más. Ah, juego, hay fuego en el alma, juego tocando el amor. Un juego que roce la calma, un juego que atrapa el dolor. Un juego, hay fuego en el alma, un juego rodeando el amor. Un juego que rompe la calma, un juego que atrapa el dolor. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Hoy en día he comenzado nuestra semana Me he caído de la cama de tanto soñar Yo creía que era un niño pequeño Que se trabe en una noche de invierno Hoy en día he levantado mi cestañas y no hay café Yo no sé si hoy me vas a llamar La esponja y lléjame de despedida Tú eres mi salvación Tú eres mi salvación Tú eres mi salvación Yo no sé si hoy camina a mi alrededor Me parece que me miran y no hay razón Me conjunto con la noche y el día Ya cansarme pensando que haría Tú eres mi salvación 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 Gracias Gracias Bueno Ahora Nosotros como puertorriqueños Nosotros como puertorriqueños y latinoamericanos Nos sentimos muy orgullosos de todos ustedes Porque ustedes han podido mantener nuestras costumbres y nuestro idioma Aunque han tenido que usar varias lenguas para poder conversar Pero yo creo que ser latinoamericano es algo muy bonito Que en el centro de nuestros muchos años Gritamos de amor, amigos de mi pasión, enamorados niños, bailamos juntos con ilusión. Nosotros sabiendo, tengo todas, tengo todas perdidas, de mi guitarra, yo te digo, 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 yo te digo. Yo te digo, 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 yo te digo de la vida oh mi niña y lo que es para ti es una curva de alegría ¡Adiós! 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 ¡Gracias! Regresaremos con ustedes desde el First Forum del Madison Square Garden en Nueva York. ¡Gracias! Lo más curioso de esta granita es que si las sacas de Puerto Rico se mueren. Por eso es que dicen que lo más puertorriqueño de Puerto Rico es el coquí. ¡Oh, coquí! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 con su fuerte fe en tu traigo hace rechaza en la puerta hace cuando él te dice que tu alma está muertando el cielo todo todavía no y no nos vale que no todo todavía no y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!